Es un lujo para nosotros tener al doctor Daniel Cardinali, que es médico, doctor en ciencias biológicas en la Universidad de El Salvador, investigador superior del CONICET y director de docencia e investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA. O sea, un lujo para hablar de un tema que para mí toda la vida ha sido muy importante, que es el sueño, doctor. Pero ahora quiero que usted me avale, ¿por qué es tan importante el sueño? ¿Qué es en realidad? ¿Cuál es la función del sueño? Bueno, tiempo atrás había gente que decía que el sueño es perder el tiempo. No, jamás. Sí, recordamos, ¿no? Incluso siempre queda la memoria del periodista que decía, dormir es perder el tiempo. En realidad el dormir es una parte esencial de nuestra vida. Es una parte que tiene que ver con algo que a veces no se entiende muy claramente. Nosotros no vivimos siempre en el mismo cuerpo. Por ejemplo, nosotros vivimos en tres cuerpos sucesivos. Esto parece raro, ¿no? Pero es exactamente así. Hay tres configuraciones corporales que son completamente diferentes. El programa, podríamos llamar, porque es como el programa de una computadora, de la vigilia, es uno. El programa de una parte del sueño, que se llama sueño lento, es otro. Y el programa del sueño en el cual soñamos es uno completamente distinto. Entonces, es como si nosotros viviéramos en esos tres cuerpos cada día, a lo largo de nuestra vida, y el equilibrio y la distribución adecuada de esos tres cuerpos es lo que marca nuestra salud. Por eso el sueño no es perder el tiempo. No, para nada. Y el insomnio, que es tan desesperante, parece que cuantas más ganas tiene uno de dormirse, menos lo logra. ¿Qué es y por qué se produce? Mire, esa es una queja muy frecuente que uno ve como médico, sobre todo en el adulto mayor. El adulto mayor llega al consultorio y dice, no duermo como cuando era joven. Y claro, hay un montón de cosas que no hace como cuando era joven. La pregunta básica que uno tiene que hacer es cuál es la calidad de la vigilia. Porque el sueño se mide por la calidad del día que le sigue. Si usted ha tenido un sueño recuperador, ese día es un día productivo, no se queda dormido, no tiene excesivas somnolencias. No cabecea. Ese es un hecho muy importante y en los adultos mayores saca del medio el 70-80% de los problemas. Porque el adulto mayor que se levanta en la noche es completamente normal. Ahora claro, lógicamente hay un porcentaje y es interesante la estadística con respecto a qué grupos son los grupos en riesgo para el insomnio. Hace unos 40-50 años, y hay datos bien fuertes en distintos lugares del mundo, el joven tenía un tercio de los trastornos del sueño que tiene el viejo. Hoy, los jóvenes presentan la misma intensidad de trastornos del sueño que los viejos, y no es porque los jóvenes o los viejos mejoraron, es porque el grupo de más riesgo es el joven. Porque si hay un grupo donde se necesita el sueño reparador, es en el joven. Cuando estoy hablando de joven, estoy hablando, primero, el grupo de más riesgo es el adolescente, que necesita alrededor de nueve horas, estos son promedios muy amplios, y que realmente uno hace falta ver la realidad del adolescente para darse cuenta que nueve horas no duerme. Pero no duerme ni seis, ¿sabes? Ni por casualidad. ¿Por eso tanto energizante anda dando vueltas? Bueno, es que lamentablemente entramos con el energizante, por un lado, las drogas, por otro. El éstasis aumentó en el consumo extraordinariamente, y los, diríamos, elementos farmacológicos para deprimir y entrar en el sueño. Entonces, hay una sucesión de estimulantes, depresivos. De órdenes y contraórdenes. Lo cual es terrible, ¿no? Pero el tema, entonces, claramente en el joven, ese es un grupo de riesgo. Otro grupo de riesgo es el que está produciendo esta sociedad enervada, absolutamente ansiógena. Que hace que realmente... Que sea muy difícil generar las condiciones para irse a dormir y lograrlo. Por supuesto. Y ese es uno de los aspectos que limita notablemente la longitud del sueño. Pero en vez de preguntarle a usted por lo que está tan difundido, que es que la gente toma ansiolíticos y se los convida, dígame opciones, doctor, para que la gente no caiga en algo que es medio como irreversible, porque después el acostumbramiento es muy grande, hay problemas de memoria, después necesita más porque lo que lo dormía hace dos años hoy no lo duerme. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo le voy a contestar con los consensos internacionales de los especialistas, que creo que es lo que realmente vale. La recomendación de uso de ansiolíticos no supera los tres meses en ningún protocolo. Eso no quiere decir no darlos. Cuando usted tiene un aspecto de ansiedad en su vida, hay que por supuesto bajar la ansiedad. Pero lo que no puede es manejarlos 15 años seguidos. Lo que el último consenso de psicofarmacología inglés en el año 2010 acaba de publicar con respecto al insomnio es que en los adultos mayores de 55 años y en los niños la indicación es la melatonina. En los niños, claro, porque ese es otro gran problema. El problema del insomnio en niños, no tanto hoy más y más chicos normales, sobre todo ese grupo de chicos con problemas neurológicos. O sobreestimulados, cualquier chico sin ningún problema tiene 14 pantallas, doctor, no las tenía antes. Es curioso, ¿no? Cuando yo era joven, o yo era chico, mi mamá me decía, andate a dormir como castigo. Hoy cuando alguien le dice al hijo, andate a dormir como castigo, el chico entra en una parafernalia, en los instrumentos, cierra la puerta y entra en un set de televisión. Claro, se pone abajo de la cosa con el cosito. O sea que hoy como se castiga es difícil, ¿no? Perdón, porque es muy interesante. La melatonina, para que se entienda, no la tenemos los humanos, no está adentro nuestro... Yo tenía entendido que se iba perdiendo con la edad. Nunca se me hubiera ocurrido asociar melatonina con la juventud. No, lo que ocurre es lo siguiente. La melatonina es una molécula que está presente desde el tercer mes de nuestra vida, en todas las noches de nuestra vida. Porque es muy importante cuando usted... Todas las especies tienen actividad estacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, la oveja entra en estación de apareamiento en el otoño, tiene la preñez durante el invierno y el borrego nace en la primavera. Eso sería un caso concreto. ¿Cómo mide que está en el otoño o que está en el invierno o que está en la primavera? No mide por la luz que le entra, sino por la cantidad de melatonina que circula. Por eso la melatonina es el código de la noche. Es una sustancia muy importante. ¡Qué va! Fíjese que es tan importante, que es curioso, es de las pocas moléculas protegidas fenomenalmente en la evolución. Está desde los seres unicelulares hasta los vertebrados superiores. Y eso explica la total toxicidad que tiene, ¿no? Por eso uno está muy tranquilo cuando dice... Eso sí puedo convidar, pero no se toma un día y otro no. No, porque además la melatonina tiene un problema, tiene un problema de mercado. El hipnótico hoy es visto, y por gran parte de la población, como algo que usted lo toma y lo deja dormido instantáneamente. Si no, no es un hipnótico. Usted toma melatonina, la melatonina lo que va a hacer es, con el correr de los días, va a ajustar su ritmo circadiano para tener un día amplio y una noche profunda. Eso es muy importante, porque nos hace dormir y tener una vigilia adecuada. Pero no tiene nada que ver con un hipnótico que, por ejemplo, yo me lo tomo y me quedo dormido. No, entonces muchísima gente... Y dice, a mí no me funcionó. Tiene que esperar en realidad. Claro, por supuesto. Y hay que esperar a veces 15, 20 días. Hay que aumentar la dosis, porque también es un tema de la dosis. Es un tema que lo tiene que manejar inteligentemente el médico. ¿Qué pasa si yo, no sé, normalmente me duermo a las 11 o 12 de la noche? Los porteños, no sé si en todo nuestro país, pero nos dormimos muy tarde. De hecho, los mejores programas de televisión, lo más atractivo, termina tardísimo. Pero un día voy a salir o voy a tener un casamiento, voy a alterar ese orden. ¿Qué hago? Mire, con eso hay que tener mucho cuidado, porque la melatonina tiene eficacias muy diferentes dependiendo de la hora del día. Y la noche que nosotros vivimos se divide en dos partes. Una primera parte que va cayendo a la temperatura corporal, y una segunda parte que comienza a aumentar la temperatura corporal. Entonces, si usted le da melatonina en momentos inadecuados de ese ritmo, puede producir efectos contrapuestos. Ah, lo contrario es lo que busca. Por lo tanto, como la melatonina es una molécula que no tiene efectos instantáneos. No pasa nada si yo hoy no la tomo, la retomo mañana. Por supuesto, esa es la manera. Está bien, y al día siguiente, por ejemplo, si estoy tomando melatonina regularmente y me empezó a hacer efecto, y esa noche no voy a dormir toda la cantidad, por ejemplo, grabo este programa muy temprano. ¿Qué pasa? ¿Voy a estar un poco boleada o no tiene efecto residual? Va a depender de la deuda de sueño que usted haya encontrado. Por eso, ¿cuántas horas tengo que dormir? Las necesarias para que la vigilia sea adecuada. Que no son uniformes. No, eso es muy variado. Es decir, depende mucho y depende mucho de los momentos en los cuales uno transcurre su vida. Yo, justamente, el hecho de entender que el sueño puede ser interrumpido y no ser, por eso, patológico, es muy importante. Ah, aunque es muy angustiante despertarse en la mitad de la noche. Sí, la gran mayoría, yo le diría por la experiencia que uno tiene, la gran mayoría de la gente le tiene miedo a despertarse a la noche. Y, sin embargo, nosotros como especie hemos vivido noches muy prolongadas. Usted calcule que antes de Edison, iluminar, bueno, había iluminación a gas en algunos lugares, pero en el siglo XVII, siglo XVIII, usted lo que hacía era acostarse, la gente se acostaba cuando caía el sol, se levantaba con el canto del gallo. La gente dormía una primera etapa que tiene mucho que ver con la deuda de la vigilia y estas poblaciones trabajaban de sol a sol. Claro, agotada. Llegaban a su casa y dormían. Pero, ¿qué ocurría? Que alrededor de las 2, 3, 4 de la mañana se despertaban. Entonces, ¿qué hacía? Y esto está muy bien. Esto ha sido estudiado en estos últimos años por los historiadores. Hay dos o tres libros que son extraordinarios, donde van recogiendo cómo era la noche medieval, ¿no? Entonces, la noche medieval, primero, la gente le tenía miedo, no podía salir, estaba, era el reino de la criminalidad, si usted quiere, la noche. Pero en el interior de las casas, la gente tenía una actividad intermedia que hacía que se hablara del primer sueño y del segundo sueño. Y eso se ve en Shakespeare, por ejemplo. Entonces, uno podría despertarse, leer un poco y volverse a dormir. Por supuesto, leer, hablar, tener relaciones sexuales, hay recomendaciones. Tenés que tener uno que esté con el mismo ritmo, lo único. Doctor, antes de que nos echen, ¿cómo se diagnostican los problemas de sueño? Ya que por lo que usted está contando es muy subjetivo y una persona que cree que tiene un problema, a lo mejor charla con usted y se da cuenta que no tiene ningún problema. Y otro que sí lo tiene, no se da cuenta. Y, ¿cuáles son las consecuencias más graves o que usted más ve del mal dormir? Bueno, con respecto al diagnóstico de los problemas de sueño, yo, obviamente, hay una parte, digamos, importante, sobre todo en la prevalencia del insomnio como tal, el insomnio patológico, y de las apneas del sueño, que es muy alta en esta sociedad, que requiere mucha atención. Ambos, el insomnio y sobre todo las apneas del sueño, se caracterizan por la pérdida de la capacidad diaria de trabajo. Entonces, la gente se preocupa porque pierde su capacidad de alerta. Allí, claramente, hace falta la intervención de un médico especialista. Dormimos 25% menos que hace 30, 40 años. Eso es una locura. 25% menos son dos horas menos en promedio. Yo el otro día estaba dando una conferencia y tenía estos sistemas que permiten interacción. Entonces, había 100 personas y les pedí que me dijeran cuánto, marcando, cuatro opciones, cuánto habían dormido en la noche previa. Y realmente es notable porque ese tipo de ejercicios marca, en ese caso, el 75% de la gente dijo menos de seis horas. Eso es una barbaridad porque nosotros estamos, diríamos, en promedio preparados para alrededor de ocho horas, en promedio del sueño. Y esta es la realidad de nuestra sociedad. Entonces, estamos viviendo en una sociedad privada de sueño y esto incide en la seguridad vial, incide en la irritabilidad y enervación de la gente, en la violencia, en el proceso de aprendizaje. Mire, es de una relevancia tan grande todo esto que uno dice el sueño es importante. Hasta está asociado a la obesidad. Es terrible. Mire, consejos, antes de que realmente nos tengamos que ir, yo de acá me voy a ir con buenos consejos. ¿Se llama higiene? Higiene del sueño. Está bien, de higiene del sueño. A ver, para esta noche, ¿qué hago? Mire, lo primero e importante es identificar el periodo previo al sueño. Porque para muchas personas el televisor es un chupete electrónico. Sí, y le viene bárbaro. Pero resulta que en este último tiempo, los programas, como usted acaba de señalar, los programas de televisión más interesantes se concentran alrededor de las 10, 11, 12 de la noche. Entonces, y además generalmente producen reacciones que son... Sí, sí, te ponen como... Entonces, ese es un tema muy importante. Ver qué pasa con el televisor. Cuidado con el Blackberry. Cuidado con el Blackberry. Cuidado con la computadora al lado. ¿El café, las sustancias? No, claro. Es evidente que uno cuando pasa los 40, 45 años, el café, más allá de las 5, 6 de la tarde, tiene una actividad despertadora importante. Eso hay que... El alcohol no favorece el dormir. Porque te duerme primero, pero te despierta después. No, porque además el sueño es superficial, altera, no facilita el dormir. Es decir, las comidas copiosas, el régimen argentino. Me desayuno con una tacita de algo sin calorías. ¿Cómo? Asado de tira con chinchurines y molleja con unos morales asados. Eso no es para desayunar, pero resulta que... No, pero a la noche la gente termina comiendo eso. Al mediodía un yogur y a la noche el chivito, el asado. Claro, después dicen, no sé qué me pasa, estoy un poquito pesada. Sí, claro. Eso es pésimo. O sea, comer liviano, no tomar estimulantes después de las 5 de la tarde. La higiene del sueño. ¿Alejarme de la tecnología que me invade? Sí, yo tampoco sería ahí un talibán de decirle, mire, no. Yo lo que creo que uno tiene que ver es si interfiero o no interfiere. Y me parece que el tema de la dieta es crucial, sobre todo porque está como retroalimentado. Menos sueño, más obesidad. Más obesidad, menos sueño. Última pregunta. La siestita. Para esa gente que fue a su conferencia y durmió 5 horas y media. ¿Una siesta puede ser reparadora? Mire... ¿Compensadora? Yo le contesto en estos términos. Nosotros vivimos en una sociedad que está privada de sueño. ¿Cómo escapamos a ello? No podemos irnos al desierto, evidentemente. Entonces, la siesta corta, la siesta que no supera los 20, 30 minutos, la siesta que la hago con algo en la mano que cuando me produce la relajación muscular adecuada se caiga y me despierte, esa siesta es extraordinariamente eficaz, unida al fin de semana. El fin de semana uno debiera tener como regla, eliminar todo tipo de despertador y cosas y dejar dormir fluidamente. Una frase antigua a pata suelta. Doctor Cardinali, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer. Nosotros ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!